El color es horrible. Está bien. Todo es nítido. Tampoco te gusta. Es horrible. Está bien, lo entiendo. ¿No los estás viendo muy rápido? Es porque aún no veo algo que valga la pena. Todo esto es basura. Pero tú querías estos colores. Hice todo sobre lo que discutimos en la reunión. Ojalá así fuera. Eres la diseñadora y te diré qué quiero que hagas. Si te doy cada detalle, entonces, ¿qué vas a hacer? No está siendo justo. Eso es lo que me temo. Tu talento se agotó. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Todo está bien? Si hacemos un buen trabajo en el hotel, el resto será fácil. Será el comienzo. Podríamos lograr ese negocio. Elul es muy buena. Buena diseñadora. Osmán ya me lo dijo. Si logra impresionar al jefe, estoy de acuerdo. Oye, Tung. Hola. Perdón. Creí que estaba solo. No hay problema, Elul. Pasa. Te presento al señor Firman. Firman es el coordinador de relaciones industriales. Mucho gusto. Igualmente. No los interrumpo. No lo haces. Ya estaba por irme. Lo del hotel es importante. Estoy seguro de que harás un gran trabajo. Nos vemos. Cuídate. Con permiso. ¿Qué sucede? Mataría a Cunait ahora mismo. Cunait. Dime qué sucede. ¿Qué sucede? Todo está bien, papá. ¿Qué te sucede? ¿No te gusta el trabajo? No puede ser. Mira esto. ¿Por qué Cunait dice que está mal? ¿Acaso fue a quejarse contigo o qué fue lo que pasó? No, no se quejó. Renunció. ¿Qué? ¿De qué hablas? Fue lo que ella dijo. Pero no sé qué fue lo que Cunait le hizo. Hijo. Hemos aceptado peores cosas que esta. ¿Qué te sucede? Órala. Cunait. No encontraremos a alguien mejor que Eilul. Lo sabes bien. Arregla esto. Los diseños que me enviaste eran terribles. Te pagamos por hacerlo bien. Te pagaré si haces lo que necesito. Debes hacer al pie de la letra lo que te digo. Si no quieres que deje de pagarte. Está bien. Después hablamos. ¿Estás molesta? ¿Conmigo? Estoy molesta conmigo. ¿Por qué? Tenías razón. Pude hacerlo mejor. No. No seas injusta. ¿Estás seguro que hablo con el mismo Cunait de hace rato? Cierto. Fui un poco grosero. Lo siento. Un poco. Mira. Hice algo que jamás había hecho. Estaba molesto con alguien más y me desquité contigo. Me alegra escucharte, de verdad. Si puedes hacer eso, entonces creo que seremos muy buenos amigos. ¿Qué sucedió para que te empadaras tanto? ¿Qué fue? ¿Es por Feride? Tal vez ya somos muy buenos amigos, pero aún no me contarás por qué estás molesto con Feride, ¿o sí? ¿Qué hace que las personas superen su miedo? ¿Hablas por experiencia? A mi hermana le asustaban los truenos al llover. No salía de su cama cuando había lluvia y tormenta. Ella tenía tres años. Yo siete. ¿No hay mucha diferencia de edad? Un día, los truenos eran muy fuertes y llovía mucho. Estábamos solas las dos en casa. No dejé que se escondiera. La tomé y salimos. Estábamos muy mojadas y ella estaba asustada. Si lo hubiera soltado, si no lo hubiera detenido, hubiera huido. Al final la protegiste. Sí, eso lo sé. Pero yo sabía que ella lloraba porque estaba asustada, no porque estuviéramos mojándonos. Ese día lo entendió y jamás volvió a llorar. ¿Ya no tuvo miedo? No lo sé. Tal vez lo tuvo. Pero creo que ella no le teme a los truenos. Me distraje. Tengo que irme. Gracias. Te agradezco que no me hayas despedido. Lamento eso. Dime, ¿no estás considerando renunciar, cierto? No podría vivir con esa culpa. Creo que le tienes mucho miedo a tu padre. No. Le temo a otras cosas. Cuneid. Faridez inocente. No conoce la vida. Tal vez está un poco asustada. Necesita un futuro más claro. Entonces, ¿deberíamos tomarnos de la mano y salir a la tormenta? Exactamente. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!